Nosotros somos cantantes, pero a la vez todo es entretenimiento, ¿entiendes? La música, en fin, el entretenimiento no es solo ser cantante, ¿entiendes? Claro. Detenerse a la puerta. Amigos, es bien sabido que Anuel es una de las estrellas más grandes del género urbano latino que siempre la está rompiendo. Cosa que saca, cosa que es una bomba. Hace unos días lanzó el video musical oficial de su sencillo dictadura, el cual también dirigió, y en solo dos días superó los 20 millones de visitas en YouTube y de la siguiente manera nos hizo saber que no estamos a su nivel. Ahora dímelo, Anuel, dictadura, 27 millones en dos días. 27 millones en dos días, mi estilo es impecable, no estamos en mi nivel, no los veo en mi nivel. Y hace unas horas salió en una music session de mi favo en todo el mundo, Elvisa, y solo quiero decir que en una hora de haber sacado el video superaron los 2 millones de visitas. Y guarden este tuit, este junte va a superar los 100 millones más pronto de lo que creemos. Porque Anuel la rompe tanto en los escenarios como en las plataformas digitales y consigue millones de reproducciones todo el tiempo. Fue así como pudo construir su imperio. Este hombre está tan duro que varios medios dicen que puede darse el lujo de cobrar más de medio millón de dólares por presentación, dependiendo de los eventos y solicitudes que le llegan. O sea, el hombre tiene dinero. Y él se encarga de mostrar lo bien que le va en sus redes sociales. Y a veces hasta nos revela cuánto le cuesta a cada nuevo lujito que se da. Pero la verdad es que sí me sorprendí cuando checando el video de la lujosa vida de Anuel AA que publiqué en septiembre de 2019, me di cuenta de cuánto es que su fortuna ha aumentado en solo dos años. En ese momento dije algo como... Según Celebrity Network, Anuel tiene un patrimonio neto de 6 millones de dólares. Pero ese número puede ser una estimación un poco baja. Eso quiere decir que hay de dos. O ese número sí fue una estimación muy baja. O en dos años el hombre le trabajó tanto que casi triplicó su patrimonio. Porque al momento de esta grabación se dice que su fortuna es de 20 millones de dólares. Y si quieren saber de dónde salió todo este dineral y cómo es que Anuel lo gasta, llegaron al video indicado. Mi nombre es Ailed y los veré después de la intro. Emanuel Gasmey Santiago o Anuel es un cantante y rapero puertorriqueño nacido el 27 de noviembre de 1992. O sea, a sus casi 29 años tiene 20 millones de dólares en el banco. Ahí nada más. Y sé que todos los que están viendo este video conocen la historia de Anuel, pero por si hay algún despistadillo por ahí, ahí les va un resumen rápido. Siempre tuvo interés en la música y en sus inicios colaboró con Jengo Flow y Ozuna y también firmó con Maybach Music de Rick Ross. Pero su fama realmente comenzó a aumentar en 2016 después de lanzar su mixtape Real hasta la muerte. Y todo parecía estar creciendo para Anuel hasta que una noche después de salir de un club nocturno fue detenido y se encontró un arma de fuego en su automóvil por lo que tuvo que cumplir una condena de 30 meses, de los cuales pasó 90 días en régimen de aislamiento. Sus fans crearon una campaña llamada Free Anuel y cuando por fin salió de prisión lanzó su álbum debut que fue parcialmente grabado por teléfono mientras estaba en la cárcel. Este álbum se convirtió en el número uno en la lista Billboard Top Latin Albums y permaneció entre los 10 primeros lugares de esa lista durante más de un año. Durante este tiempo también conoció a Karol G que también la había estado rompiendo con Mi Cama. Anuel y ella habían estado en contacto para lanzar una canción juntos y se conocieron en el set de grabación de Culpables y ¡pum! nació el amor. Vio cuando la vi casi me desmayo. Volvería a colaborar con Karol G en secreto y esta relación hizo que Anuel ampliara su base de fans y como que suavizara su imagen. Él mismo ha dicho que el hecho de que haya cambiado sus letras y empezara a cantar menos sobre la vida de la calle le ha traído muchísimo más dinero. Así es que aunque tristemente ya no estén juntos, esta relación al final fue muy fructífera para ambos. Tanto que alrededor de agosto de 2019 se compraron un apartamentito sencillito en Miami. Este apartamento está en el piso 40 del reconocido edificio Porch Design Tower de 60 pisos que cuenta con un elevador de tecnología hidráulica para autos. O sea que Anuel llega al edificio en cualquiera de sus autos de lujo y sin necesidad de bajarse del carro se sube a un elevador que lo deja en el garage privado de su apartamento en el piso 40. Y desde la sala puede ver su carrito ahí estacionado, muy precioso, muy bonito. El apartamento es de más de 460 metros cuadrados y les costaría 6.25 millones de dólares y cuando la pandemia llegó pudimos conocer un poco más de este increíble departamentito gracias al video Follow que publicaron en abril de 2020. Sabemos que entre las características del edificio hay piscina climatizada, gimnasio, restaurantes, vistas al mar y en el interior del departamento de la expareja podemos ver que todo es de la mejor calidad y de lo más top de lo top. Digo, es lo que se espera de un edificio que tiene ese elevador para autos. Y ya que estamos hablando de autos, entremos de lleno a su colección porque hay que decirlo. Anuel ama los autos de lujo. Y yo creo que es una de las cosas en las que más gasta platita. Lo hemos visto en dos Rolls Royce y sabemos que por lo menos tiene uno blanco y uno rojo y cada uno de estos bebés puede costar hasta medio millón de dólares. En 2019 subió un video en donde se está ejercitando arriba de un Mercedes-Benz, una Hummer, dos Seedus, una Range Rover y más. Y ahí ni siquiera vimos el Porsche Panamera o el Polaris Slingshot, ni las motos y ni siquiera estoy hablando de los autos que le ha regalado a la bebecita Karol G. Que por cierto, han sido varios. Solo en febrero de 2020, con motivo de su cumpleaños, Anuel le regaló un Rolls Royce Raid amarillo con negro, el cual le costó alrededor de medio millón de dólares. Pero hablando de sus adquisiciones más recientes, en septiembre de ese mismo año anunció que se había comprado un jet privado, algo que nos presumió desde su Lambo. Y hablando de ambos, tiene por lo menos dos. Un aventador SVJ de alrededor de medio millón de dólares que originalmente era color rojo, pero Anuel decidió tunearlo con temática de Dragon Ball Z. Y eso seguramente no le salió nada barato. También tiene un Lamborghini Urus que es una SUV de lujo, de más o menos 300 mil dólares que también ha personalizado en varias ocasiones y recientemente también tiene temática de Dragon Ball. Pero creo que la joya de la corona en estos momentos es su Bugatti Veyron Grand Sport color blanco. Este auto es un descapotable del Veyron Supersport, considerado uno de los más rápidos del mundo ya que alcanza unos 410 kilómetros por hora y tiene acabados mate e interiores en piel blanca y roja y tiene escrita su icónica frase, real hasta la muerte. Se dice que le costaría alrededor de 2.5 millones de dólares. Anuel había rapeado sobre los Bugattis en canciones como Illuminati, Cambio y Liberace. Esta última fue una colaboración con Farruko en 2016 y ahí Anuel rapeó Y si a mí no me matan, de aquí a 5 años yo me voy a comprar un Bugatti. Y 5 años después publicó una serie de fotografías de él en su nueva joyita y escribió esa misma frase en Instagram dejándonos claro que lo había logrado. Imagínense darse cuenta que todo lo que soñaste se está volviendo realidad. Siento que eso sí le ha de volar la cabeza a Anuel de vez en cuando. Y amigos, ni siquiera mencioné todos los autos que tiene. De verdad creo que ahorita tiene una de las colecciones de autos más caras, exclusivas y peculiares. Y esta no es su única colección exclusiva. Sus joyas y sus relojes están en otro nivel. Anuel ha declarado en varias entrevistas lo mucho que le gustan los relojes de marcas de lujo. Lo hemos visto usando marcas como Patek Philippe, Richard Mille, Rolex y más. Y créanme cuando les digo que no escatima en precios. Estos relojes rondan por lo menos los 200 mil dólares y de ahí van para arriba pasando los 1.5 millones de dólares. Y hablando de sus cadenas. Sí, tiene muchas. Y ese fue un video viejito. Aquí hay uno más actual. Un video de ver el cuello. Y ustedes saben que si me sacaron con él me compró otro guante y abajo en la prenda. Y todas estas están arriba de los 100 mil dólares y alguna que otra llega a superar el medio millón. Y ahí ni siquiera aparece una de las cadenas de oro y diamantes más representativas y que estoy segura que ya conocen. Estoy hablando de la cadena de su cara, la cual fue la protagonista de la portada de su disco Emanuel de 2020. Esta pieza fue hecha por One of One Time Pieces y cuando esta cadena salió al mundo fue una bomba y se habló de ella hasta en los noticieros. Esta joya única en su tipo que Emanuel recibió con tanta emoción que no se la quita ni para bañarse. Y estos muchachones de One of One Time Pieces se superaron a sí mismos este año al crear una cadena de la portada del álbum. Sí, como lo escuchan. Inmortalizaron el segundo álbum de estudio de Emanuel en una cadena de oro y 130 kilates en diamantes que pesa un kilo y medio y tiene detalles como micrófonos y claves musicales a lo largo de la cadena. Y miren, ya llevamos mucho camino recorrido en este video. Ya hablamos de muchas cosas muy lujosas y todavía no llegamos a la joya de la corona. Su último movimiento empresarial. Siento que necesitamos tambores. Estoy hablando de la compra de un equipo de baloncesto puertorriqueño. Sí, amigos, Emanuel junto a su representante Fravianelli se convirtieron en los dueños de la franquicia de los capitanes de arrecibo del baloncesto superior nacional de Puerto Rico. Un equipo importante en su país natal que ya ha ganado cuatro títulos de liga nacionales. Oficialmente, bienvenido. Aunque no es el primero en el género en hacer esto, eh? Bad Bunny también tiene un equipo de baloncesto de la liga puertorriqueña. Son los cangrejeros de Santurce. Pero algo está haciendo muy bien Anuel. Porque el baloncesto superior nacional anunció que Fravianelli y Emanuel Anuel AA Gasmey de los capitanes de arrecibo fueron seleccionados como apoderados del año para la temporada 2021. En su primer año como apoderados, los capitanes finalizaron en la primera posición de la sección A con 23 victorias y 9 derrotas y arrecibo también fue el anfitrión del juego de estrellas 2021. Así que sí, podemos concluir con que Anuel la sigue rompiendo y no quiero saber cómo se van a poner las cosas cuando saque su tercer álbum de estudio que se dice que se llamará Las leyendas nunca mueren. Y del que todavía no conocemos la fecha de lanzamiento. Pero yo nada más estoy escuchando el chichín chichín de la cuenta de banco de Anuel. Supongo que este video se va a actualizar más pronto de lo que creemos, amigos. Y bueno, se habló de mucho dinero y muchos lujos y real me maríe. Así es que ya me voy. Espero que el video les haya gustado, informado y entretenido. Si fue así, me lo pueden hacer saber dándole mucho amor a este video compartiéndolo con todos sus amigos, conocidos y desconocidos, dejando comentarios de amor y pues todas esas cosas. También si nos quieren seguir en nuestras redes sociales oficiales van a aparecer por aquí. Yo tengo redes sociales personales que también van a aparecer por aquí, así es que síganme si así lo quieren. Y pues nada, nos veremos en otro video. Díganme en la parte de los comentarios de quién más les gustaría que hiciera un video de La Lujosa Vida. No sé, algún artista en especial que quieran, tíranlo aquí abajito. Y ya, yo ya me voy, pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos veremos en otro video. Bye.